denos un minuto para presentar a un luchador ficticio, tú me vas a ponerlo y escribir como tú quieras ¿quieres que lo presente? sí, claro, un minuto como si tú fueras el luchador, dos minutos mucho y las presentaciones de un luchador no son tan largas bueno, pero un minuto y ya ¿métele rollo? no, te lo voy a decir, pero no quiero llegar a un minuto bueno, bueno, vamos ¿cómo están damas? ya vamos a empezar la primera función de la noche lucha libre con ustedes, el luchador ciclón solitario luchador venido de las arenas más grandes de México viene a demostrar su técnica frente a todos ustedes el día de hoy, advierte acabar con el bando de los rudos, con ustedes ciclón solitario 31 segundos, ¿está bien? ¿y eso para qué? ¿con la madre? ¿no puede o qué? ¿no puede? todo lo que dice ahora un reto para Mario a ver no preguntes por qué una voz en up de una niña caminando en un bosque oscuro y le das el contexto que tú quieras tienes un minuto una niña que va caminando en un bosque oscuro dale el contexto que tú quieras pues nada más figurate aquí enfrente está oscuro y todo lleno sacate ¡chombre! el micrófono mamá, mamá ¿dónde estás mamá? me encuentro muy sola está muy oscuro ayúdame por favor ¿qué es eso? ¿qué es eso? ay Dios mío ay Dios mío ¿qué está pasando? ay Diosito mamá por favor por favor por favor ¿qué está sucediendo? ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío 32 segundos ¿está bien? ¿está bien? anda buscando la niña ¿el helicóptero? ¿el helicóptero? creo que el doctor no hay helicóptero ¿no? el policía no, güey sí, claro la están buscando la están buscando a ver mi compadre los reto mira, tú eres bueno por las preguntas ¿sabes? otra improvisación ok, espera ¿cuál es tu artista favorito? mi artista favorito pues realmente ya sea actor, cantante no, no, realmente no tengo un artista favorito me gustan muchos más, más, sobre todo de viejo bueno, si lo tuvieras enfrente tres preguntas nada más que el internet te pregunto ah, tres preguntas bueno, un personaje que me encantaría entrevistar o sea, hablando en general es a es a Jesús a Jesucristo me gustaría entrevistar a Jesucristo yo le diría a Jesucristo primero le preguntaría a ver tus años perdidos ¿dónde están? tus años que no no conocemos ¿qué hubo en esos años donde no conocemos? esa sería una otra ¿cuál era tu relación con tus medios hermanos? porque Jesús tuvo medios hermanos ¿qué le dijo Nelson? yo no tengo ninguna pero no es un punto ah y la tercera pregunta le diría ¿qué onda? ¿cómo estuvo la movida ahí en ese momento? este realmente ¿cómo ¿cómo era tu vida en el lugar? en ese entorno? en ese entorno porque a nosotros nos manejan lo lo que alguien vio ahora para que no se vea para el señor Clemente le tengo otro reto de locución eh emocionase ahí va si quiere cantar pero ahora que sí vamos a cantar la siguiente canción para usted se llama el rey te doy un reto a Clemente ah te saco un punto nada ya me voy muchas gracias vas a dar una noticia inventa ah la no 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 una noticia policiaca tienes un minuto y vas a inventar lo que tú quieras córkeltate vamos con Mario ¿cuál cámara? ¿cuál cámara? ¿cuál cámara? ahi esta la caputa pa'l monte a la que no un, uno, dos, tres en alrededor de las 4 de la mañana un accidente ocurrió en la carretera cadereita Allende A la altura del kilómetro 17, en el cual dos vehículos participaron, resultando una persona herida y una persona sin vida. En el accidente participó un tráiler tipo plataforma, así como una camioneta en color rojo. Según las investigaciones e indagaciones de las autoridades pertinentes, mencionaron que al tráiler se le quedó sin frenos, lo que provocó que este derrapara y se llevara de encuentro la camioneta antes mencionada. El herido fue trasladado a un nosocomio de la ciudad de Monterrey y posteriormente llegaron ahí los peritos para levantar las pesquisas del percance en donde falleció dicha persona. Según las autoridades, ese tramo de la carretera está falto de iluminación y es por eso que ocurrió o ayudó a ese percance. ¡Bravo! ¡Sí cumplió el reto! ¡Bravo! ¡Pontanos papita! ¡El ceviche cheddar! ¡El ceviche! ¡Te lo chico de solo! ¡Exacto!